Sola Anduve tanto tiempo así, tan sola Creyendo que mi vida era estar sola Soñando que algún día pueda ser Que llegue lo que nunca esperé Porque me engañé Si tenía tu mirada, no lo sé Tan cerca de mí, tan cerca de mí Y no la quise ver Pero cuanto miedo yo sentía Intentar sentirme viva Pensar de que en mis sueños me podía conquistar Sentir yo tus caricias Niña no quería despertar No, no Ahora Yo siento que ha llegado ya La hora De darme por completo Perder todos mis miedos Pensar que si yo quiero Puedo ser feliz Estando junto a ti Al fin Ya no tengo miedo Quiero yo tus besos Dame tus caricias Toma mis secretos Quiero conquistarte No dejar de amarte Dame tu mirada Que ya no pido más Que ya no pido más Fistarora 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 Conquistarte quiero Ya no tengo miedo Quiero tus caricias Conquistarte entero Dame de tus besos Ya no tengo miedo Quiero estar contigo Darme por completo Fistarora 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 Con quizás te quiero, ya no tengo miedo Quiero tus caricias, con quizás te entero Dame de tus besos, ya no tengo miedo Yo quiero estar contigo, quitarme por completo Y yo quiero ser la conquistadora de tu amor y de tu piel Ahora que estoy contigo, amor Soy muy feliz Y yo quiero ser la conquistadora de tu piel Y yo quiero ser la conquistadora de tu piel